¡Ay, los tío mierda que no lo dejan por el puestico! Y nosotros no hacíamos mal al aire y vendíamos nuestra braguica y nuestros suéter ¡Ay, me maté los fallos! Ahora nos dicen que no tenemos los papeles de la fregoneta en regla A ver, ¿dónde vamos a vender ahora? ¡Uy, válgame!